Bueno, ¿qué pasó finalmente con Piedad Córdoba? ¿Era su hermano o su hijo el que iba a ser extraditado? Definitivamente, nosotros, doctor Fernando, lo veníamos vaticinando. A pesar de todo estar listo, solicitud de extradición, la Corte lo avaló, Gustavo Petro lo afirmó, no se sabe nada del proceso de extradición del hermano de Piedad Córdoba, Álvaro Córdoba. Lo que sí vimos este fin de año es que la senadora se repuso de manera casi que milagrosa, ¿sabe usted? A las diligencias judiciales difícilmente ha podido asistir por unos quebrantos de salud. A sesionar en el Congreso de la República la vimos al final del año, yendo a algunas de las sesiones, pero gran parte de las sesiones en el Congreso desde el 20 de julio no pudo asistir porque tenía excusa médica, porque se encontraba en una situación delicada de salud. Lo cierto es que, oh milagro, estaba perfecta para las fiestas de fin de año y la vimos cantando con un émulo de Héctor Lavó, cantando a Guanilei, cantando, bailando, bueno, gozándose la vida. Ella sí que sabe vivir sabroso. La pregunta que todos nos hacemos es, para ir a trabajar muy enferma, pero para ir a rumbear muy lenta. Video viral de Piedad Córdoba rumbeando. Bueno, poco nos inquieta. Viral, viral para los que quieran. Es espectáculo. A mí no me trasnocha cualquier video de la señora Piedad Córdoba. Lo cierto es que su hermano no ha sido extraditado. No ha sido extraditado cuando todo está listo. Está firmado el decreto respectivo. Está autorizado por la Corte Suprema de Justicia. No hay nada que impida la extradición del hermano de Piedad Córdoba. Y no se va. No se va. No llega el avioncito de la DEA. Debe ser que el avión de la DEA está barado. Tal vez. Acabó. Muy bien. Entonces, estas son las cosas que pasan como contradicciones. Petro está muy mantenido por FECODE. Hágame el favor. La educación de Colombia en manos de unos comunistas. ¿Qué les pueden enseñar? El odio por Dios. El odio por la familia. El odio por los principios tutelares que han informado mal que bien la sociedad colombiana desde hace 200 años. Pero los resultados de la educación son deplorables. Los muchachos no aprenden porque nada les enseñan. Los maestros que salen de la pedagógica no saben si no tirar bombas. Y no saben enseñar, pero enseñar qué. ¿Qué pueden enseñar cuando está prohibida la enseñanza de los asuntos tutelares y fundamentales en los que descansa una sociedad organizada? Como el presidente Petro no desilusiona con sus trinos y sus comentarios, doctor Fernando, fin de año, 30, 31 de diciembre, se lo pasó pegado al celular lanzando ideas y trinos y cosas de esas. Escribió basado en un informe del año 2018. Me queda muy mal al presidente Petro hacer de cuenta o presentar informaciones que son en el tiempo. Pasaron ya hace. Pues mire usted, 2018, por favor. Estamos hablando de cinco años. Pero él lo trae como si fuera una cosa actual y escribió la mala calidad de la educación pública no la ubiques en el maestro ni en el niño. Ubica su causa en la falta de financiación del Estado. Es lo que ha dicho Gustavo Petro en respuesta a un trino que él ya había puesto. Colombia quedó en el penúltimo lugar entre los países de la OCDE en matemáticas y ciencias de acuerdo con las pruebas de conocimientos. Aquí una de las causas centrales de nuestra falta de productividad, riqueza y de nuestro subdesarrollo fue lo que escribió Gustavo Petro. Inmediatamente, por supuesto, salieron a recordarle que la educación en Colombia la maneja FECODE y que FECODE se ha dedicado no solamente a adoctrinar muchos en muchos sectores de la educación, sino que también FECODE fue uno de los sindicatos que apoyó decididamente a Gustavo Petro presidente. Entonces pasaron de ser un sindicato de educadores a quizá un directorio político. Y la razón es esta, doctor Fernando, el adoctrinamiento en las escuelas y en los colegios de Colombia en la educación pública es sencillamente vergonzosa. Claro, no puede ser diferente porque están muy bien adoctrinados y preparados desde una universidad de la que salen llenos de resentimiento, de odio, de rabia. Y todo el tiempo no saben sino decir que el Estado es un opresor y que el Estado es una dictadura. Pero pues en estos momentos en los que no tenemos poder de decisión les parece que esto es muy bonito. Y también están celebrando el tercer mandato que iniciará Lula da Silva en Brasil. Lula puede ser presidente tres veces. Nos preguntaba un oyente, ¿y por qué Álvaro Uribe no pudo ser presidente otra vez? Ah, por el articulito. ¡El articulito! El articulito que prohibió la reelección en Colombia. En Colombia nadie puede ser presidente más de una vez. Pero no han dicho si puede ser presidente el hermano del presidente que se va, o la esposa del presidente que se va, o el íntimo amigo del presidente que se va. En todo caso, no hay reelección en Colombia. En el Brasil hay reelección y tendremos a Lula da Silva presidente de Brasil. ¿Para dónde va esto? ¿A dónde va a parar este globo? Uno con Maduro en un lado, al laíto, al laíto Lula da Silva, en todo caso se posesiona como presidente de Brasil. El Fondo Monetario Internacional prevé una caída de la inflación. No será una caída abrupta, no será una caída masiva, pero será una caída que llaman por goteo, continua, para llegar a un 4.7% de inflación. Pero al mismo tiempo decíamos que hay una gran preocupación en Colombia en muchos círculos, en círculos empresariales, entre los consumidores, por el aumento en el costo de vida. Mientras baja la inflación mundial, sube la inflación en Colombia. Ese es el resultado del gasto público. Ese es el resultado de lo que está pasando en el manejo de la hacienda nacional. El gasto público disparado. Tendremos que contarles a ustedes despacio cómo fue eso. De lanzar al mercado a finales de diciembre una suma sencillamente escandalosa, gigantesca, de lo que se llaman los TES. Están pidiendo plata prestada al mundo entero para seguir haciendo estas locuras. 47 billones de pesos. Alguien tiene que pagar. Alguien tiene que pagar. Con tasas de interés altísimas, 47 billones de pesos, contrajo en crédito el gobierno nacional a finales del mes de diciembre. Y esta jornada de enero empieza con la noticia de un aumento en los precios de la gasolina de 400 pesos por galón. Y de un aumento en el precio del diésel que alimenta los motores de los camiones. Los camiones que transportan la comida. Los camiones que transportan los bienes que van de un sitio a otro. Y que vienen de los puertos donde llegan los grandes buques cargados con lo que no estamos produciendo. Para alimentar las tiendas, para alimentar los almacenes, para alimentar los hogares colombianos. 400 pesos más de aumento. Y uno se pregunta por qué. Si el gobierno había prometido que no aumentaría los precios de la gasolina en el primer semestre de este año. ¿Por qué no tiene más remedio, queridos amigos? ¿Por qué se ha comprometido a hacer tantos gastos? ¿Por qué tiene tanta gente a quien responderle? A los viejitos sin pensiones de jubilación. A los jóvenes que van a ser los amigos de Gustavo Petro para que le hagan barra en cualquiera manifestación que haga. Los gastos del Estado son colosales, gigantescos. Y por eso tuvo que solicitar crédito en TES. TES son los papeles del gobierno. La deuda pública. 47 billones de pesos. Esa es la plata suya, querido amigo. Y esa es la garantía de que las cosas subirán de precio. Y eso que no ha empezado, sino que se ha reservado para finales del año. Las decisiones para ponerle impuesto a las bebidas azucaradas, para ponerle impuesto a las mortadelas, a las carnes de distinto tipo, a los bienes que se venden en las tiendas populares. Eso no ha llegado todavía, pero llegará y llegará muy pronto. La tendencia al alza. Cuidado. La inflación tumba a los gobiernos. La gente soporta cualquier cosa. Inclusive los malos discursos. Inclusive las mentiras alimentadas con escenas. Escenas que se reproducen ante los ojos de los espectadores. Lo perdona todo. Pero el aumento de los precios no lo perdona. Porque es menos comida para sus casas. Porque es hambre para sus niñitos. Porque son condiciones de vida infrahumanas. Y la gente no perdona eso porque no lo puede perdonar. Estamos a portas de una inflación disparada. La inflación del año pasado ya fue muy alta. Terminamos en más del 12% cuando el rango meta del Banco de la República iba por el lado del 3%. Cuatro veces el rango meta del Banco de la República. Así terminó el año pasado. Pero este año parece peor. Según los analistas, no vamos a crecer. El crecimiento de la producción no va a ser superior al 1%. Crecimiento en los precios. Inflación. La gente viviendo mal. Las familias sin alimentar a sus hijitos. La gente desesperada, enloquecida, a las puertas de los almacenes. Viendo que lo que le ofrecen en producción no está al alcance de su mano. Aranceles. Aranceles para los bienes que llegan del exterior más baratos. Aranceles para la ropa. Aranceles para el calzado. Todo al alza. No se trata, queridos amigos, de malos discursos. No. Se trata de realidades lacerantes. El aumento en el costo de vida no es literatura. Ni se calma con gestos que haga el presidente frente a un micrófono. Ni de las cosas que diga, ni de las que prometa. Es una realidad que despedaza a la gente el aumento en el costo de vida. En el mundo cae, así sea por goteo. En Colombia sube. Y sube probablemente de manera escandalosa. ¿Cuál va a ser el efecto en los precios de los productos del aumento de 400 pesos en la gasolina después de haber aumentado 600 pesos en los últimos tres meses del año? ¿Mil pesos en el galón de gasolina más? Eso tiene un efecto. Uno dice, ¿por qué cometen semejante estupidez? ¿Por qué no tienen dinero? ¿Por qué les hace falta para cumplir las cosas que prometieron? Para llenar los vacíos que han abierto a punta de promesas insensatas, de despilfarros, de mala administración. Cuidado. Venezuela es un país cuyos índices de inflación escapan de todos los pronósticos y de todas las posibilidades de manejo. Así empezaron. Así empezaron. Haciendo lo que está haciendo en Colombia el gobierno de Gustavo Petro. Cuidado con la inflación. Cuidado con los aumentos de los precios. Cuidado con golpear de esa manera el bolsillo que es golpear el corazón de los habitantes de Colombia. En el fondo todo se perdona y todo se pasa. El aumento en los precios no. Porque el aumento en los precios es irreparable, es irreversible y lo siente cada persona. Y se pregunta, ¿y en qué quedaron las promesas? ¿Y en qué quedaron los auxilios que nos prometieron? ¿En qué quedó todo aquello? Humo. Humo y vanidad. Vanidad de vanidades y todo vanidad. Dice la Biblia. Y no tenemos más que eso. La realidad es un aumento en el costo de vida. La hora de la verdad lo denuncia. Cuidado con el aumento del costo de vida. El alto costo de vida tumba gobiernos. Todo se perdona. Menos que la gente no tenga con qué comprar lo que necesita para una subsistencia siquiera decorosa. Cuidado con eso. Y a ver quién va a pagar los 47 billones de pesos que contrató en créditos el gobierno lanzando test puro a finales del año. Como para que no se notara. Como para que no se advirtiera. Como para que la gente distraída en sus fiestas decembrinas no reparara en semejante hecho atroz. Las cosas están mal, pero pueden volverse mucho peor. Las cosas están mal, pero pueden volverse mucho peor.